Recordar es pasar por el corazón. Con Río Seco No Te Olvida cumplimos un plan de accesibilidad con 33 medidas concretas. Gracias a ello, esa accesibilidad universal es un poquito más alcanzable. Había que volver a pasar por el corazón muchas cosas que hacen más humana la vida de todos los hombres y mujeres que la habitan. Especialmente de aquellos a los que la movilidad reducida ha llamado a su puerta con las dificultades que entraña. Porque la fidelidad a la historia no está reñida con la integración. Un enfoque que debe guiar las prácticas municipales desde la infancia, para no perder nunca su verdadera trascendencia. En plena tierra de campos emerge la ciudad donde Cristóbal Colón pidió ser almirante con el mismo rango que los almirantes de Castilla, con sede en Medina de Río Seco, Los Enríquez. La ciudad donde se fraguó el sueño de la ilustración española es premio Reina Leticia de Accesibilidad Universal. Gracias.